El SEAT Ibiza se ha convertido, desde mi punto de vista, podríamos decir, en una de las imágenes prototípicas recurrentes en muchas películas y series, tanto españolas como a nivel internacional. Un coche que se ha prolongado tanto en el tiempo, evidentemente, es lógico que se acabe estableciendo una cierta empatía, no solamente con los usuarios, sino que la propia gente, la propia sociedad, acaba empatizando también con el coche. La gran vinculación entre cine y coche podríamos situarla, concretamente, a finales de los años 60, principios de los años 70, en el cine americano. Es en aquella época donde nace el género de la road movie, que pretende un poco liberarse o tratar de encontrar la liberación a lo que está viviendo la sociedad americana en aquella época. A partir de las road movies empieza el coche a convertirse en un objeto fetiche dentro del imaginario del espectador. En Clave Española, sin ninguna duda, la identificación más directa entre coche y cine pasa, obviamente, por el SEAT 600, que es un poco la representación de una época de la historia española. y el 600 se convierte en esta imagen de una clase social media que trata un poco de modernizarse. Podríamos decir que el cine se ha convertido en esta especie de catálogo de imágenes de lo que puede ser el coche del futuro.